¿Cómo están? Que estés en el mundo, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Naruto, vamos a jugar estas partes que nos faltan, ¿ya? Aquí ya se ha puesto un poquito más difícil, estuve un poco libeleando a Naruto porque la verdad que estaba bastante más débil, pero no importa, así que vamos a seguir ahora, ¿ya? Vamos a ver cómo me va el día de hoy. Perfecto. Bien. Eso. Vamos por acá. Eso. Bien. Eso. Vamos. Vamos por acá. Vamos a ver, esta goleada. Bueno, la voy a despegar, por lo menos. Se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. Uy, uy. Eso bien, perfecto. Impresionante. Vamos a seguir ahora. Por este lado. Ahora, con todos los clones. Vamos a golpear a todos estos ninjas enemigos. Me confundo con el Naruto original. Pero bueno, vamos a seguir ahora por acá. Y... Me tiré para cualquier lado esa bomba. La verdad que no me gusta para nada esa bomba. Nos sirve de mucho, sinceramente. Y vos. Vamos a ir por arriba. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Y por acá. Eso, bien. Se está llenando. Uy. Toma. ¿Y dónde está? Toma. Perfecto. Y pasamos a ese nivel, chicos. Menos mal. Ahora, ¿quién nos viene ahora? Es cosa de verlo. Vamos por acá. Vamos a ir a río. Y vamos a seguir. Bueno. No sé si ir directo al grano. O seguir. Porque la verdad. Hay una zona. Que no sé si es necesario pasarla ahora. Que estoy un poquito más con nivel. O me voy al tiro grano. Me voy al tiro grano mejor. Vamos por acá. Para no perder más tiempo. Perfecto. Nivel 14. Descansé a tomar el ramen. No, no quería agarrar esta. Esto sí. Esto sí. Esto me lo llevo. Que esa es la bomba. Y mejor ni tomarla. Eso. Estas serpientes de dos cabezas son las más complicadas. Uy. Me están golpeando. De una forma. Vamos por acá. Y... Seguimos por aquí. Toma, todo. Eso bien. Toma. No vamos a matar nada de esto. Esto sí. Vamos a matar a todos los niños enemigos. Comete ramen. Comete ramen. Me lo comí. No mal. Este es abierto. Perfecto. Queda uno. Y... Esto. Vamos para acá abajo. Toma. Toma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. No me mató nada. Uy. No. No me mataron. Inutile. No puede ser. No puede ser, chicos. Bueno, chicos. He tomado el otro lado. Este lado un poquito más difícil. Así que hay que estar pendientes de que no me maten. Eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma. Eso. Está lleno de enemigos por acá. Nivel 15. Toma. Eso. Hay que matar rápido a esta serpiente porque te llaman a más serpientes y llaman y llaman y llaman y llaman y llaman. Y no es la gracia. ¿Dónde está? Eso. Bien. Ahora por acá. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Eso. Vamos a bajar. Perfecto. Es como terramen. Eso. Bien. Vamos por acá. Bien. Toma. Ahora vamos por este puente. Bien. Lo que importa es matar a este. Todo matado. Perfecto. Queda una, creo. Sí. Ahí está. Tú. Y pasamos el nivel, chicos. Menos mal. Increíble. Menos mal. Perfecto. Ahora vamos a ir a... Para acá, ¿cierto? Ahí lo habíamos pasado, ¿este? O sí. O no. Ah, sí, sí, sí. Lo habíamos pasado. Bueno, vamos a ir para acá. Y vamos a jugar el último nivel. ¿Estás seguro de que quieres dejar este nivel? Sí. Vamos por acá. Este es el último nivel. Chicos. El horno no me acuerdo si lo pasamos realmente. Pero bueno. Aquí vamos a ir a contra cara. ¡Oh, oh! ¡Uy, qué... ¡Uy, qué maldito! ¡Me mató, cara! Tanto. No te puedo creer. No me puedo ni respirar. Bueno. Vamos para acá. La idea de esto, chicos, es golpear a Gara y no dejarlo respirar. Porque si no, te va a hacer eso. Lo importante es golpear a Gara. No tanto el otro personaje. Le estoy golpeando aquí. ¡No! Me mató Gara. Tarado. No me mató, chicos. A ver. Bueno, chicos. Estamos de vuelta. Estuve subiendo un poquito más de nivel al personaje. Hacia Naruto. Así que vamos a ver si ahora nos podemos enfrentar a Gara. La gracia de esto es que no te golpeé. Y si te golpea... De alguna forma... Ganarle. Góme de ramen. No, me mató. Estúpido. Bueno, aquí estamos de vuelta, chicos. Vamos a ver si de nuevo le puedo ganar a Gara. No me voy a rendir hasta ganarle. Vamos, 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 que se le puede ganar. Se le puede ganar, está infeliz. Se le puede ganar. Dale, dale, dale. Toma, bien. Bien, le gané a Gara. Chiquillos, muchas gracias por ver esta serie. Denle un me gusta si les gustó. Si no les gustó, nada. Suscríbanse a mi canal. Y vamos a ver lo que nos dice. Has ganado. Has derrotado las fuerzas de Orochimuru. Atenuado a Gara. Y salvado. Creo que está un poquito mal traducido, pero no importa. Ahora sí. Sin nada más que decir, chicos. Muchas gracias. Buenas noches.